Mamberé, Zaragoza Yo tengo lo que te gusta, oye Yo tengo lo que te gusta, mira Yo tengo lo que te gusta, toma Yo tengo lo que te gusta, arranca La vida todo es sufrir, y si la coges en serio No vas a llegar a viejo, antes te vas a morir Yo tengo lo que te gusta, oye Yo tengo lo que te gusta, mira Yo tengo lo que te gusta, toma Yo tengo lo que te gusta, arranca Por eso así vivo yo, vacilando y poco a poco Y así la vida yo sigo sin hacer mucho alboroto Yo tengo lo que te gusta, oye Yo tengo lo que te gusta, mira Yo tengo lo que te gusta, toma Yo tengo lo que te gusta, arranca La vida todo es sufrir, siempre te vas a morir Porque aunque no quieras tú, te vas a morir Oye, de un susto murió bobo Ven, pregúntale a Juanico, Juanico Aunque no quieras tú, te vas a morir Mira, vacila y llévate todo, y no te metas a bobo Aunque no quieras tú, te vas a morir De un susto murió bobo Ven, pregúntale a Juanico, Juanico Se te gusta, entra Ay, mi amor Ven, pregúntale a Juanico Ben, pregúntale a Juanico Ay, que no ilumbré Te usa, va Ay, mi amor Ay, mi amor Voy, con tu razo Te gusta, ay, mi amor Aunque no quieras tú, te vas a morir Oye, vacila, llévate todo, eh, y no te metas a morir Aunque no quieras tú, te vas a morir Mira, y un susto murió, bobo, ven, pregúntale a manico, manico Aunque no quieras tú, te vas a morir Te vas a morir, morir, morir de humilde A ver si tú no bailas con Lidia Aunque no quieras tú, te vas a morir Oye, tú misma tienes la culpa, yo, yo tengo lo que te gusta a ti ¡Bobita! Ahí recibimos con los fuertes aplausos a Jordi García, nuestro Stain Magia, que coordina todo lo que... ¡Gracias!